35. No hay un genio. 35. No hay un genio tan genial. 35. No hay un genio tan genial. 35. No hay un genio. Aquí el video lo escribes tú, ¡ay, un genio tan genial! ¡Claro! 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 ¡Cuidado que quemó! Cuando digo, habrá cadáveras, ¡vamos allá! Yo la scoco, les a fallecer, ¡vamos allá! ¡Nos de ellas que han dado paz, no! ¡A sus problemas son la solución! ¡Fue el primero de mi promoción! ¡Tos años que yo, super retro, ya! ¿Qué su entendés hayan? ¡Sufruela y escucha su miércoles! ¡S tarde, la lista es más de un millón! ¡Tront ¡Me doy mi señor, qué puedo hacer por Tí! ¡Ya estoy aquí, quitar mi amor! ¡Ey! ¡Tan genial! ¡Tan genial! ¡Tan genial! ¡Tan genial! ¡Tan genial! ¡Tan genial! Gracias. Número 586. Mambo.